Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo contraataque, ya que no es simplemente realizar un contraataque, sino que requiere un par de cosas más. Debemos encontrar a este tipo de enemigos, que aparece desde el capítulo 1. Se puede realizar con cualquier enemigo que resista el tirón de la fuerza. Este tirón es lo que hacemos al pulsar L2. El enemigo más temprano que resiste a esto será el soldado de la purga con electro bastón. En cuanto nos topemos con él y para realizar el logro o trofeo, debemos mantener pulsado L2. En este momento veréis cómo se resiste. Sin embargo, tras unos segundos, logramos tirar de él y estad atentos ya que realiza un ataque y simplemente debemos bloquear este ataque con L1 para recibir el logro o trofeo. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. Nuestra perspectiva sólida no es suficiente para ganarme. Quiero hacer mi entrenamiento no me falleceron. ¡Los ataques son débiles!